...con alguna inquietud, porque en la última asamblea que yo no estuve, creo que se hizo, por lo menos me llegó, que hubo algunas referencias, no sé si en los discursos o las conversaciones después de pasillos sobre la disolución de Carta Vida, después he conocido otras opiniones en el mismo sentido. Y la verdad que me parece que, bueno, hoy he hablado mucho sobre eso, de costado, de algún modo, hay compañeros que han propuesto medidas o cambios en la actividad de Carta Abierta o en la dinámica de las asambleas, que me parecen en general bienvenidas todas, porque en un juego de ensayo y error tendremos que llegar a encontrar algo que mejore un funcionamiento que creo que seguramente la mayoría vemos algo críticamente en este momento. Y hay otros discursos que tienden más bien a convencernos de que no todos estaríamos de acuerdo con lo que es la esencia de Carta Abierta y entonces, no sé, a lo mejor algunos se sienten observados a ver hasta cuándo van a seguir importunándonos, ¿no?, viniendo a las reuniones de Carta Abierta con principios y lecturas y miradas sobre nuestra historia que nos hablan de Carta Abierta. Bueno, estoy exagerando un poco, pero no demasiado. De cualquier manera, me parece que esta reunión muestra algunas cosas. La primera, que es necesario reflexionar mucho sobre Carta Abierta, que es necesario cambiar muchas cosas, y que en realidad esto tiene que ver con que nunca hicimos esa reflexión cuando se inició el nuevo periodo. Es decir, nosotros seguimos perdurando como si fuéramos la Carta Abierta que acompañaba al oficialismo kirchnerista y, obviamente, después vimos reducida la concurrencia, tuvimos menos presencia pública, a pesar de que han salido tres o cuatro cartas en los últimos tiempos, es muy común eso que dijo algún compañero que te pregunta si se sigue reuniendo. Y, por otro lado, y esto es lo que me parece más importante, tampoco hemos tomado nota del cambio de la coyuntura. Seguimos siendo tan kirchneristas como antes. Lo cual es un mérito tan obvio que no hace falta referencia a eso. Pero este país cambió mucho desde diciembre del 2015 y no sé si nosotros nos hemos dado cuenta demasiado del cambio. Y, para explicar un poco más claramente eso, me voy a referir a algunos de los temas que se han planteado aquí. El de las mujeres, el de las organizaciones sociales. Yo diría que, por lo menos en cuatro aspectos fundamentales, Carta Abierta no ha reflexionado demasiado en estos últimos dos años a partir del triunfo del macrismo. El primero, se planteó mucho acá, es el tema del movimiento Ni Una Menos, del feminismo, de la cada vez mayor presencia del movimiento Mujeres como sujeto político. Pero me parece que es un hecho indiscutible. Es decir, el movimiento Ni Una Menos ha sido lo más resaltante, lo más dinámico, lo más rico del proceso político argentino de los últimos tres o cuatro años. Por supuesto que puede haber infinitas, o no tan infinitas, pero muchas maneras de leer ese fenómeno. Hay grandes polémicas teóricas y políticas y de todo tipo en torno al feminismo, pero me parece que eso hace a otro nivel que Carta Abierta como agrupación de intelectuales debería también tomar en consideración. pero lo que creo que el primer paso desde una perspectiva más política para posibilitarse incluso esas otras discusiones es reconocer esta nueva realidad de la política argentina y reconocerla como un hecho positivo, saludarla, porque uno también reconoce muchas otras cosas que no lo alegran precisamente. Pero a mí, a pesar de que me incomode un poco, como necesariamente tiene que incomodarnos, sobre todo lo que tenemos cierto, naturalmente, a esta altura de la vida, cierto protagonismo político después de haber hecho político toda la vida, bueno, aparece el movimiento de mujeres y yo me siento realmente contento, me estimula, lo apoyo, y al mismo tiempo en algún lugarcito de mi machismo indómino, a pesar que está bastante cuestionado y reducido, también puedo sentirme inquieto. Acá hay compañeros que no tienen ese problema. Yo realmente no se olvido. Y, por ejemplo, pienso en lo que fue la discusión acerca del racismo en la sociedad norteamericana y la posición incómoda en la que estaban los izquierdistas o los hombres de pensamiento avanzado, o de cualquier, pero de otro modo, blancos, que en un momento sintieron que ellos estaban políticamente y emotivamente, y eran solidarios y querían participar con los negros, y de alguna manera eso era difícil, porque la historia a veces se corta por líneas muy gruesas, ¿no? Opresión racial y liberación racial. Y bueno, vos estás por la liberación racial, pero sos de la raza oprimida. Por supuesto que no hay que, digamos así, someterse a este razonamiento tan simple. Y que incluso, ya que tomamos el caso de la legritud, los teóricos y los luchadores más profundos plantearon que solamente podía haber una liberación de esa opresión racial en el marco de una liberación de la humanidad. Y yo creo que, por ejemplo, las compañeras que están acá, incluso las más feministas, saben que no están planteando una sociedad donde se elimine a todos los hombres. Por lo menos así nos han hecho creer. Pero lo que creo es que nosotros debíamos ser autocríticos porque el tiempo que nos llevó a incorporar a algunas compañeras a la coordinación, las discusiones que hubo, las resistencias que hubo, fueron de tal magnitud que realmente me parece que debieran preocuparnos. Y así fue también, perdón, si algún hombre quiere aplaudir puede, pero si no parecería demagogia. Pero eso, además, me parece que se manifiesta con otros temas también. Aquí se habló mucho hoy, y no es habitual, se habló mucho de las organizaciones sociales. Seguramente tiene que ver con la mancha imponente de ayer. Las organizaciones sociales son un fenómeno nuevo de la política argentina. Por supuesto existen hace centenares de años, son tan viejas como la pobreza, pero han tomado un protagonismo político y social, obviamente, pero una presencia en esta situación del triunfo del macrismo, que es uno de los rasgos nuevos frente a una política partidaria, digamos así, que sigue moviéndose con la langidez de siempre, con los cuestionamientos de siempre, y de pronto aparecen los movimientos sociales, bueno, primero con esa fuerza que tiene la presencia de los pobres en la política. Ayer estábamos con mi compañera en el acto y decíamos, bueno, esto es como cuando en los 70 íbamos a militar a las villas y a los barrios. Era un sujeto político, ya que estamos hablando en esos términos, que no estamos tan acostumbrados a ver últimamente, porque nuestros actos, por ejemplo, tienen una menor presencia en esos sectores. Entonces, frente a esas organizaciones sociales que plantean profundos problemas de discusión teórica, porque no nos olvidemos que la CTA, antes del 2001, planteó la incorporación de los desocupados a la organización sindical, sin la detección a los 70 años. Y que eso, y que es claro, y que eso suponía un país en el que se iba a ir profundizando el desempleo y que no se esperaba un proceso como fue el proceso kirchnerista que impulsó una reactivación de la economía y de la industria, importante, y que obviamente eso llevó a un aumento del empleo y que no hizo que desaparecieran las organizaciones sociales, obviamente, tampoco desapareció la pobreza, pero que de algún modo volvió a fortalecer esa estructura sindical que en el 2001 había estado más que ausente en la jornada de diciembre del 2001. Entonces, la discusión sobre las relaciones entre las organizaciones sindicales y los trabajadores formales sindicalizados, es decir, los sindicatos, es una cuestión muy importante, no es solamente el recelo de los gordos a las de que vengan las organizaciones sociales, es cómo pensamos hoy ese sujeto trabajador que la CTA lo concibió de un modo que después no se materializó, que llevó a que estén estas organizaciones que tienen toda la fuerza de la pobreza y también todos los estigmas de la pobreza y las debilidades de la pobreza, porque los sindicatos tienen, incluso hasta cuando son más conciliadores, cierta historia atrás, cierta estructura económica, administrativa, cierta, que les permite discutir de otra manera, pero las organizaciones sociales dependen de las concesiones del gobierno y muchas veces la tarea política prioritaria de los dirigentes de las organizaciones sociales, o más combativos que sean, es este regateo de la demanda para los trabajadores de la economía popular, es la palabra que no terminamos de aprender. Sobre esto hemos hablado muy poco y se habló más, ya lo dijo alguien hace un rato, más de las organizaciones sociales como sus dirigentes que no sabemos si están de un lado o del otro, miran las declaraciones que hicieron, para colmo, para terminar con esto de complicar, esto apareció el Papa, que era un personaje que seguramente no nos resulta hoy tan antipático como en su momento, pero que de cualquier manera también agrega otro matiz polémico, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Y la plaza, maravillosa, que no era plaza, la de la 9 de julio, en que nosotros estuvimos el 25 de mayo, se integra por suerte también con estos trabajadores de las organizaciones sociales. Y se va a integrar también, por suerte, con los trabajadores de las organizaciones sindicales conducidas de manera más burocráticamente que están hoy en algunos casos demasiado cerca o muy asociadas al gobierno, porque por lo menos esa debe ser nuestra esperanza, poder movilizar al conjunto o a una parte claramente mayoritaria de los sectores populares en contra de esta política del gobierno neoliberal. entonces, habría que discutir más sobre las organizaciones sociales, habría que pensar más en las organizaciones sociales, con un criterio no necesariamente mezquino de la política, a quién aporta cómo van a ser jugados con randazos en la interna o cada uno votó como quiso, por ejemplo, todo eso es, no es lo único que no sea importante en algún momento, pero eso es absolutamente secundario, sobre todo para una agrupación política, pero de intelectuales, que es lo que es cartabezco. Otro tema sobre el cual tampoco hemos discutido en serio es sobre el tema de las alianzas políticas, aunque parezca mentira. Acá hemos discutido, algunos hemos dicho que teníamos o que tenemos, perdón, una visión más amplia por la mano de ninguna manera y otros compañeros han señalado lo que se ha señalado en esta asamblea también, no necesito repetirlo. Pero la verdad que hay muchas cosas que no hemos charlado. Es decir, por ejemplo, el día de ayer yo estuve un ratito en la televisión y me tocó estar con Altamira. Altamira. Sí, le picamos a Doña y a él, cada uno, su turno, después planteamos la necesidad de que la CGT declarara el paro, justo nos pasaron a Daira en el momento en que estábamos ahí hablando, así que eso fue más fácil la crítica de Daira y hasta ese momento coincidíamos. Pero yo había nombrado a la CTA y a la Corriente Federal de Trabajadores y entonces Altamira cuando se acuerda, bueno, yo voy a disentir con Eduardo. Entonces yo dije, menos mal, porque así nos divertimos un poco, porque hasta ese momento la verdad le decíamos cosas muy parecidas. Y él dijo, no, no, pero en el marco del cuestionamiento total al gobierno, pero entonces él se diferenció de la CTA, dijo que bueno, también en la década del 90 había sido muy tardía la respuesta de estos sectores, sobre todo por Moyano, de alguna manera lo metió a la CTA también ahí, pero se diferenció fundamentalmente diciendo y todo esto, la única garantía es llamar a una asamblea general en las fábricas y no nos olvidemos que en el 2001 lo que produjo el estallido, no sé, lo que se llevó a la caída desde la rúa, o no dijo exactamente que era lo que se había producido, tuvo que ver con la rebelión popular y ese es hoy el camino. Entonces, nosotros, no, yo no pude contestarle eso porque después vino la noticia de que acababan de confirmar que, de confirmar, de volver a decir que era un asesinato lo de Nisman y entonces me preguntaron sobre eso y a mí me pareció bien cuando me preguntaron sobre eso y dije que era un disparate etcétera. Ahora, por suerte, lo que había dicho antes era que yo creía que la gran movilización popular necesaria para enfrentar este gobierno tenía que ser acompañada en el terreno de la política de una alianza que pudiera derrotarlo en el 2019. me parece que nosotros deberíamos tratar de que estuviera en juego en nuestra discusión sobre la alianza toda esta problemática. No sólo si somos, por ejemplo, partidarios del control estatal del comercio exterior porque creo que todos somos partidarios de eso pero también todos sabemos que ese control será más estricto o menos estricto más radical o menos radical o será acompañado de otras medidas más avanzadas o de ninguna en función de la situación política que encontremos y de la fuerza de la alianza que construyamos. Entonces, además de discutir en torno a estas propuestas económicas que se resumieron hace un rato bastante bien tendríamos que pensar qué significa hoy no sólo económicas qué significa hoy la construcción política precisamente estoy contestando la construcción política de una alianza de una alternativa de poder que pueda llevarnos a terminar con este gobierno y empezar una nueva estama del país. Pero ya me estoy arrepintiendo de que el debate haya tomado este curso porque en realidad no creo que el resultado de esta asamblea sea que nos pongamos todos de acuerdo sobre lo que dijo Guillermo o sobre lo que estoy diciendo yo ahora. Tan claras los matices la diferencia es la diferencia que usted crea. El tema que a mí me interesa es otro. Esta discusión esta diferencia que todavía no tenemos en términos concretos muy claro porque el día que el kirchnerismo en la voz de su máxima exponente diga esto no va estoy en contra de esto ahí quienes les haya tocado estar en el lugar al que se dirige ese anatema bueno tendremos que ver cómo lo esperamos pero mientras esta discusión que se está llevando acá se está llevando en el seno del mismo kirchnerismo y la prueba la tenemos que cuando se hace la primera iniciativa importante por la alianza la promueve nada menos que el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria que no es menos kirchnerista que yo ni que ninguno de los que estamos acá entonces me parece que habría que pensar que esta es una discusión que no vamos a poder resolver por ahora y habría que preguntarse si las diferencias que tenemos son tan grandes que nos impiden estar juntos porque yo veo compañeros que no quiero utilizar la palabra amenaza pero circula por ahí incluso un orador lo dijo bueno así no podemos seguir hay que adoptar claramente esta línea y del contrario esto al mismo tiempo parece que se disuelve carta abierta pero no por esta diferencia sino se disuelve por por la misma naturaleza de las cosas no sé bueno yo creo que muchas de las cosas que se han dicho acá hoy son serían interesantes y las tomáramos en cuenta me parece que está muy bien y no es la primera vez que se hace que se proponga que invitemos otros intelectuales no somos los dueños del pensamiento crítico de la teoría política del pensamiento económico del feminismo ni de la mano en coche somos un modesto grupo de intelectuales entre las cuales seguramente hay compañeros cuyo aporte significativo un modesto grupo de intelectuales que necesita discutir con otros intelectuales y entre esos otros intelectuales hay muchos que por diversas razones no están acá pero que podrían estar acá porque no es que estén del otro lado o que sean menos radicales en su pensamiento político nosotros tenemos que empezar por reconocer que nos hemos achicado y si nos hemos achicado tenemos que sacar conclusiones de por qué y tenemos que tener una actitud más audaz no para salir como alguien dijo ridiculizando un planteo que me parece que era más serio salir a buscar obreros negros indios o lo que fuera sino que tenemos que abrir este espacio a esa otra experiencia tomar esos temas como decía antes y al mismo tiempo de todo eso plantearnos cómo nos ligamos con otros sectores intelectuales que no son kirchneristas no digo que tengamos que confundirnos con ellos pero la mayor eficacia de nuestra predica por así decirlo contra el maquinismo también va a tener que ver con poder convocar a esos sectores me parece por otro lado que las asambleas si periódicamente fueran asambleas temáticas serían más interesantes primero porque escucharíamos a otros expositores yo estoy aburrido de escucharme así que si alguno me dice me aburrís juro no me vendo ¿no? entonces este 22 minutos bueno entonces redondeando creo que sería bueno que hagamos esas invitaciones me parece que hay que tomar en cuenta el hecho de cómo carta abierta se inserta más en esta nueva problemática y que por otro lado tenemos que estar muy atentos a la evolución de la coyuntura fíjense que preocupados estamos por esta posibilidad de disolución de carta que justamente hoy hemos hablado casi de la coyuntura en un momento que la coyuntura es más ágida que nunca y para no dejar por lo menos yo que circule una visión excesivamente pesimista que se ha expresado no hace mucho tiempo yo quiero decir que me parece que estamos avanzando hacia una situación política mucho más interesante y promisoria que el gobierno nacional se está debilitando cada día más y que en ese desprestigio del gobierno además está creciendo la influencia de nuestro espacio por lo cual me parece que podemos pensar en el 2019 con más optimismo y con mayor seguridad de lo que pensábamos hasta ahora gracias Gracias.